Bueno, yo hoy tengo ganas de llevarlas a un barrio, me voy a adelantar a lo que a lo mejor eligen ustedes para hacer el fin de semana, que se celebra el Año Nuevo Chino. Entonces van a ir a un lugar y van a decir, bueno, pero ¿y este barrio cómo fue? Porque todos los barrios tienen mucha historia, mucha tela para cortar, tienen capas, ¿no? Y vamos a ir entonces, sí, al barrio de Belgrano que pasó prontamente, ¿no? En una historia bastante corta a ciudad. En 1883 ya se convierte en ciudad, pero hay un episodio anterior que vale la pena destacar, que es la ley de federalización en la cual se establece que la capital federal se iba a separar de la provincia, no iba a tener más injerencia y iba a ser la capital de la República Argentina. Esto no le gustó a todo el mundo, ¿eh? Esto es una disposición de Avellaneda y el gobernador de Buenos Aires no le gustó para nada. Así que Carlos Tejedor se subleva, ¿eh? Es un enfrentamiento que se da en varios lugares, muy cruento, unos 3.000 soldados pierden la vida. Bueno, un tendal de heridos que quedan en estos enfrentamientos del levantamiento que se produce en ese momento, pero le dejó un galardón al barrio de Belgrano, que esto los vecinos seguramente lo tienen muy presente. No tanto el resto, ¿eh? A veces nosotros olvidamos que por unas pocas semanas el barrio de Belgrano fue capital de la República Argentina. Y esto es porque en el medio de todos estos episodios lo que dispone la nación es que se vaya a sesionar ahí donde está hoy el Museo Sarmiento. Entonces, todas las autoridades tienen la residencia en Belgrano, se sesiona en ese lugar. Y bueno, y esta es la anécdota que tiene el barrio de Belgrano en primer lugar para contar allí por 1880, cuando al poco tiempo ya se iba a convertir, iba a tomar la categoría de ciudad por un tiempo determinado. Barrio de Belgrano, que la verdad tiene absolutamente de todo. No es que no me guste el resto, amo a los 48 barrios de Buenos Aires. Y voy a tratar de, bueno, ir contándoles sobre la idiosincrasia, los modismos, la forma de ser, la forma de hablar de su gente, de cada uno de estos. Pero lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, son las barrancas, ¿eh? Fíjense cómo ha cambiado toda la fisonomía. Hoy que en vez de tanto caserón de Texas se ve mucho, mucho rascacielos. Sí. Ese busto de Belgrano es fantástico. Eso que ven ahí es la redonda, que es la iglesia que en 1878, acuérdense esta fecha, 1878, se inaugura con bombos y platillos, porque ya la parroquia que existía en ese momento, que estaba al ladito de donde les conté que está ahora la Estatua de la Libertad, había quedado muy chiquita. Este barrio empezaba a crecer. El censo, el primer censo de 1869 hablaba de 2.704 habitantes que tenía el barrio de Belgrano, pero así todo empezó a crecer muy rápido, entonces necesitaba, bueno, tener una iglesia icónica como esta, fíjense, muy renacentista, copiado de una de Roma, ni más ni menos. Y en ese 1878 de la inauguración, quienes están presentes son Tejedor y Avellaneda, archienemigos, que habíamos hablado entonces de este levantamiento. Lo que veíamos recién ahí es un cuadro de Prilidiano Poirredón, este descendiente de la familia Poirredón, que era aquel pobre pintor que pintaba por pocos pesos y que así firmaba los cuadros, ¿se acuerdan? Sí, PPP. PPP, PPP. Ese cuadro, La bandera del bajo de Belgrano, a mí me gustó traerlo porque nos da una pauta de lo agreste que era. Nosotros hoy tenemos otra imagen de Belgrano, pensamos en Belgrano, pensamos en otra cosa. No obstante, fíjense que con las lavanderas que se ven ahí, con las ropas en la cabeza, el niñito en brazos, el hombu, ahí te das cuenta, bueno, que era muy rústico, que el río llegaba hasta los pies de la barranca, ¿no? O sea, todo un accidente geográfico, digo, una cuestión natural que tiene el barrio de Belgrano que lo hace realmente tan bella. Barrancas de Belgrano que, por cierto, no eran otra cosa que los jardines privados de Valentín Alcina. La casa sigue estando de Valentín Alcina, que es esa rosa que está detrás de las barrancas. Y los vecinos, ¿no? Lo que deciden es comprar. Miren qué vecinos generosos estamos hablando, porque en la salida anterior hablamos de que le regalaron la casa a Bartolomé Mitre. Y acá compran estos terrenos y se los donan a la municipalidad. Y de ahí salen las barrancas de Belgrano, que no es otra cosa que tres plazas. Uno dice las barrancas, parece que fueron a solas, son tres, con sus peculiaridades, con las cosas que hemos contado. Linda esa imagen. ¿Cuál sería el beneficio para el vecino que regalaba las tiendas? Bueno, lo que pasa es que había una cuestión de pertenencia, ¿viste? Yo, mira, siempre que hablo un poquito de historia me pongo a pensar en la parte filosófica, si se quiere. Cuando yo hablo de, no sé, las cúpulas que hicieron los hermanos Benzich, que eran constructores. Vos sabés que los familiares, los descendientes con quienes yo pude hablar, te cuentan que los mismísimos Benzich, cuando volvían, por ejemplo, del Teatro Colón, de una ópera, veían que estaban las luces prendidas cuando se estaban haciendo las cúpulas. Y decían, pero si no les estamos pagando horas extra, pero si terminó el horario de trabajo. Pero había un orgullo, había un sentimiento de dejar un legado a Buenos Aires, ¿no? Este, de volverla hermosa. Cuesta entender todo esto y de a poquito cuando uno habla de la Belle Epoque, de la época, de los tiempos del progreso, de la generación del 80. Es un poco hablar de todo esto. No solamente lo que estaba en la mente de la elite, de querer poner a la Argentina en el mundo, sino también cómo se hacía carne el pueblo. Claro. De alguna manera. Así que el barrio de Belgrano tiene además, si ustedes quieren, si todo esto les parece poco, si les aburrió la parte política y la ley de federalización, bueno, lo llevo a ver fantasma, no me queda otra. Que lo debe tener. Porque es muy pintoresco. Supo haber ahí en la calle Luis María Campos, que de hecho ahora me vuelvo por ahí con el colectivo y miro y busco. Yo siempre hay que ir con la mirada atenta por Buenos Aires, porque si uno mira, encuentra cartelitos, se encuentra indicios, portones viejos que quedan, que son los vestigios de caserones. Bueno, de este no quedó nada. Debo decir, es ese que estamos viendo. Ahí el Castillo de los Leones, que lo compra en 1907, lo empieza a construir en realidad. Un empresario italiano, un chanta. Un chanta. Bueno, crea una especie de fondo de jubilaciones, que se yo, deja un tendal, deja a gente humilde que confió en él, que depositó su dinero y la verdad que se las picó. Y quien compra este castillo maravilloso, estilo medieval, que le ponen rápidamente el nombre del Castillo de los Leones, porque no sé si se ve ahí en la imagen que tienen el pórtico de entrada arriba, dos leones. Después tiene esa torreta octogonal de dos pisos, bueno, un despiplume, lo que era este lugar maravilloso. Lo compra el hijo de, ahora me va a salir el padre de los tranvías, ahora me va a salir el nombre, pero que continúo. Lo compra y suena raro lo que sucede después, porque está un tiempito, vive con su familia y se manda a mudar también. Pero lo raro es que ni lo pone en venta, ni lo tapia, lo tapia y sale como corriendo. La croce, no me salía, claro, la croce. Federico la croce era el padre de los tranvías y Teófilo la croce, el hijo que compra esta casa con la familia. Se van los la croce y ahí empieza con el deterioro, viste que el abandono también de los lugares hace estragos. Se empezó a venir un poquito abajo, no entendían por qué la croce no lo vendía, aunque sea un lugar muy codiciado, tenía un montón de compradores, pero se empezaron a tejer rápidamente historias alrededor de que algo había pasado, no podía haber salido corriendo así tan rápidamente de un lugar tan bonito. Y los vecinos empezaron a hablar de espectros, de ruidos por las noches, de bebés que lloraban, de cadenas que crujían, de chistidos cuando uno pasaba por ahí. Bueno, algunos dicen que era la gente del Club de Belgrano que entraba y que hacía ruidos. La verdad es que estas cuestiones, estos rumores, estas leyendas urbanas siguieron creciendo por mucho tiempo hasta que cuando ya el tiempo había hecho demasiado, había socavado lo que eran los cimientos de este lugar, la familia decide demolerlo. Así que no quedó absolutamente nada. Hoy hay una clínica de la Sagrada Familia, hay torres de muchos pisos muy modernas. Ningún indicio de este lugar, por suerte nos quedan, aunque sea las fotos y todas estas leyendas de fantasmas que nos hablan de otros tiempos, de otra Buenos Aires. Y bueno, ya saben, chicas, si llegan a ir a celebrar el Año Nuevo Chino, se andan por ahí, se llevan la lonita, se tiran en las barrancas y empiezan a soñar con Valentina Alsina, con los Lacroze y con todos estos vecinos solidarios que decidieron que hoy tengamos las barrancas. Hermoso, hermoso. Vos hablás de los fantasmas y yo me quedo así, súper atenta, me encanta. Sí, como que siempre también podía ser para bajarle el precio a la propiedad. Puede ser. Y porque qué mejor te dicen, y no, está embrujada, hay sonidos raros, hay fantasmas, entonces ya, si vos pedís un millón, pedís 500. Yo tengo una teoría respecto a los fantasmas. Para mí, todo lo mal que le hacen al negocio inmobiliario, le termina retribuyendo al turismo. Porque a la gente, vos le decís, acá hay un fantasma y la gente quiere entrar. Y sí, obvio. Así que, viste, me parece que los guías de turismo que para bienes, es más, yo les voy a contar un día un montón de mitos derribados, de episodios que se cuentan, que trascienden, que la oralidad los sigue inflando todo, que no pasaron jamás y que vos cuando pasás así, escuchás un guía de turismo, los sigue contando, porque garpa, viste. Y bueno, pero sí, siempre garpa el tema, siempre, siempre garpa el tema. Ponerle el condimento. Sí, sí. Pero por eso te digo que capaz la estrategia, en realidad, era suponte bajarle el precio a la verdad. Puede ser. Y ya decían, hay un fantasma. Claro. Y era para que vos pidas menos de lo que estabas pidiendo para sacártelo de encima. Bueno, pero esto de los guías de turismo, viste de acordar, cuando viajás a cualquier parte del exterior y haces una excursión, te meten también historias ahí que nunca sabés si es mito o realidad, Pero te eleva el lugar. Y la.